Tenemos nueva banlist, la cual mata al deck que dijimos que sí o sí, Konami debería tocar a partir de los datos que teníamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos varias noticias nuevas, además de la banlist que ahorita vamos a ver. Ya está el anuncio oficial de la caja que sale el último día del mes, el día 28. También unos cuantos cambios a las cartas. Una carta que viene en la nueva caja, Tiburón César, simplemente porque puede hacer un exis con más monstruos, y pues aquí nada más tenemos tres. Y también, a creación de las cartas del bazar, ya vamos a poder tener tres copias de la carga de profundidad del pez. Esto va a ir bien porque en la caja vuelven a revivir el deck de los peces, entonces vale. Váyanse preparando para las que quieran jugar peces. Y ahora sí, nos vamos a, lo que nos importa el día de hoy, cambios en la lista de cartas prohibidas ilimitadas. Esta vez las fechas son diferentes, ya van a ser los cambios a las cartas rápidamente. Estas van a estar listas para el día 9 de marzo. Y los cambios de habilidades estarán listas a partir de que la versión 5.5 ya esté disponible, entre el día 17 y el día 19, pero será obligatorio hasta el día 25. Ojo, una vez que actualices tu versión, ya estarían aplicadas estos cambios, pero el texto se va a aplicar hasta que ya sea obligatorio. Vámonos primero a las cartas limitadas y prohibidas. La primera carta, ah, por cierto, ayer me spoileé de esto, así que no van a ser mis reacciones. Entonces, primera carta, trozo de bambú. Pensé que esta carta ya la habían mencionado en la banlist no pasada, sino hace dos banlists. Pero no, más bien fue que hace dos, tres banlists pusieron otra carta que también ponía fichas en el campo del oponente. Ya habíamos dicho en la predicción de la siguiente, que lo más probable es que esta iba a ser tocada para que la gente no pudiera poner fichas en el lado del oponente. Normal. ¿Alguien sabe de alguna otra carta que pueda poner fichas en el campo del oponente? Dejen en los comentarios, porque seguramente esa será la siguiente tocada también. Vale, y luego tenemos limitadas a dos, la jueza, como habíamos dicho, pero también el juicio mental. Yo aquí en mis predicciones había dicho que con que tocaran dos cartas era suficiente, o que tocaran una carta más la habilidad, pero aquí hicieron las dos cosas. Entonces, jueza decía que era 100% seguro que la tenían que tocar, porque era buscable, el efecto siempre aplicaba, bla, bla, bla. Era muy buena carta, hay nada más una carta N, y juicio mental era en caso de que quisieran tocar dos cartas en lugar de la habilidad, pero también vamos a ver la habilidad después. Y de hecho, literalmente Konami sabe que esta, en todo caso, se podría jugar junto con golpe de haces todavía, por eso que lo ponen así, y esta ya es como que, no, esta sí se va a morir, porque la puedes buscar por lo menos, esta no la puedes buscar. Vale, luego, limitadas a tres, embestida Amazonas, carta que muchos, cuando la comenté, dijeron que no, no debería salir esta cosa, yo nomás dije que saliera a dos, para que siguiera limitada con otras cartas a dos, no pudiera combinarse con Hola Tornado, Tradicionero, bla, 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 pero Konami se pasó hoy, la puso a tres, y según yo creo que no hay ninguna otra carta limitada a tres de las Amazonas, como para decir, no, pues por eso es que está a tres, y yo la quería dejar a dos, para que tampoco se pudiera combinar con la espada china, pero bueno, tres, dos espada chinas, ¿vale? Tal vez con esto ya Konami empiece a liberar un poco más de cosas. Y luego tenemos algo que no me gustó para nada, cartas que ya no están en la lista, no está limitada para nada, ya puedes llevarla a tres. Amante de la Rosa, esta carta dejará de ser limitada, ya que su nivel de poder es aceptable en el metajugador actual. Le va a hacer un muy buen counter a todas las trampas que tenemos en el meta, y todos los monstruos que están invocados con este monstruo. Si le ponen un karmakot, no le va a afectar, no va a hacer nada. Pero la verdad es cierto que si se pasó Konami, debió haberse esperado por lo menos a ver si el deck de las plantas que va a salir en la nueva caja va a hacer algo en el metajuego o no va a hacer algo en el metajuego. Si lo está liberando Konami, es que es muy probable que ellos piensen que no va a hacer nada en el metajuego de las plantas, y por eso digan, ah, necesitamos más ayuda para que la caja sí o sí haga algo. Pero bueno, si el deck se vuelve un Super Tier 1, seguramente esta carta va a volver a la lista de cartas limitadas. Y con eso son todas las cartas. Recuerden que más abajito pueden ver el historial de cartas. La carta que les mencionaba, por cierto, creo que fue el día este, 14-10. Sí, aquí está. Esa es la otra carta de fichas. A partir de aquí fue cuando dijimos que la otra carta de fichas debería ser también tocada. Vale, y ahora sí nos vamos a los cambios en las habilidades. Aquí en mi video dije que sí o sí deberían tocar Equilibrio. Pero también aquí ya modificaron varias habilidades. Primeras, cristales trascendentes, llamada de hierro, semillas cúbicas. Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personaje para que sean más fáciles de usar. Ok, estas tres son las potenciadas. Luego, maestro del destino. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que se han añadido al juego más cartas que funcionan bien con ella. En realidad no, nada más mataste decks para que pudiera revivir el desesperado. Luego tenemos nacido en un cementerio. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que planeamos añadir cartas que refuercen las cartas tipo planta. Sí, en la siguiente caja. Y desde que se introdujo la habilidad, hay más formas disponibles de utilizar el Berger Oscuro en el cementerio. Sí. Luego, hasta pronto. Igual otra habilidad que dijimos que deberían estar tocando. No es realmente ahorita, pero bueno. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que se puede usar para obtener una ventaja muy amplia frente al adversario. Y equilibrio, ya que al añadir las cartas recientes más decks, tienen la capacidad de casi garantizar la victoria con ciertas combinaciones de cartas. Creo que esto está mal escrito al principio. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil para impedir que surjan decks excesivamente poderosos. Bueno. Y luego también tenemos reiniciar. Especialista en magia, trampero, mis cartas de monstruos, comienzo fuerte. Ya que al añadir, bueno, lo mismo que esto, ¿no? Van a poner en una condición más difícil para impedir que surjan decks excesivamente poderosos. Vale. Primera, cristales trascendentes. Te puedo usar desde el turno 3 en adelante, mandando entre 1 y 3 cartas desde tu mano al cementerio. Elige la misma cantidad de monstruos, bestias de cristal de tu deck que la cantidad de cartas que hayas mandado desde tu mano al cementerio y ponlos en tu zona de la carta de magia y trampa. Esto es lo que ya estaba antes. Este fue el primer nerfeo, lo de esperar hasta el turno 3. Pero si empiezas el duelo con un deck que contenga 7 o más monstruos, bestias de cristal, puedo usar esta habilidad sin importar cuál sea el turno. Esto es lo nuevo. Simplemente lo potenciaron para las bestias de cristal precisamente porque es como que, pues yo, ¿qué hice? Las bestias de cristal no hicieron nada. Nada más fue la habilidad que la abusaban en otros decks. Y luego esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Eso también ya estaba. Luego, llamada de hierro. Solo se puede usar durante el siguiente turno después de haber activado la llamada de hierro. Devuelve un monstruo de tipo máquina a tu deck desde tu mano. Luego devuelve a tu mano una llamada de hierro desde tu cementerio. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Aquí antes lo que hacía la habilidad era nada más en lugar de robar, se devolvía la llamada de hierro del cementerio al deck. Bueno, creo que era el deck o no me recuerdo si era la mano. Pero aquí, además de que ya te están dejando robar tu carta, o sea, robar normal, no te están quitando tu robo, solamente tienes que devolver un monstruo de tipo máquina y la llamada de hierro se regresa a la mano. Entonces, ya te da más a elegir qué es lo que quieres. Yo creo que sí está mejor. Luego tenemos semillas cúbicas. Al principio del duelo añade 3 B-jam a tu deck. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck extra deck que tenga únicamente monstruos cúbicos. Esto es como estaba antes. Pero además, la cantidad de cartas mágicas o de trampa que no sean cartas cúbicas debe ser de 6 o menos. Ya te están dando la posibilidad de meter a lo mucho 6 cartas que no sean cúbicas. Eso está muy bien. Cuando la vimos dijimos, pues está muy difícil hacer un deck de puro cúbico. Digo, entendíamos porque B-jam si es muy bueno. Pero aún así, oye, por lo menos déjanos meter algunas cartitas. Ya con esto creo que ya va a ser más jugable la habilidad. Vale, luego tenemos maestro del destino. Cuando lances una moneda, el resultado siempre será cara en los primeros 3 lanzamientos. Tu primer robo normal se saltará. Básicamente como antes estaba reiniciar. Esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga 7 o más monstruos que contengan diferentes nombres y que requieran lanzar de monedas. Vale, simplemente agregaron lo del primer robo. Está bien, no es un golpe tan guau. Pero ya con las otras 2 cartas ya es muy difícil que se siga jugando este deck. Vale. Luego tenemos nacido en el cementerio. Se puede usar cuando tus life points se reduzcan en 1500. Ya no vas a empezar sí o sí con el Dark Barrier en el cementerio. ¿Y listo? Luego, hasta pronto. Se puede usar cuando tus life points se reduzcan en 1500. Seleccionamos los controles. Bueno, lo mismito que hace la habilidad. Los Risas a la mano. Igual, lo mismo. Aquí habíamos dicho que o ponían una condición de puntos de vida o ponían una condición de turnos. Qué bueno que se fueron por puntos de vida. Y al parecer ya Konami ya no quiere estar jugando con esto. Ya en lugar de poner 1000 puntos para que se usara ciclón del cosmos se fue directo por 1500. Muy bien. Luego tenemos equilibrio. Tu mano inicial reflejará el equilibrio de tus cartas en tu deck. Esta habilidad no se activará a menos que tengas como mínimo 6 cartas de cada tipo en tu deck. Lo de siempre. Pero no puedes invocar de modo especial ni activar efectos de monstruos hasta el final de la main phase de tu turno. Esto le va a pegar a todos los decks que usen equilibrio. Y más a futuro. Entre más avancemos más queremos invocaciones especiales del primer turno. O por lo menos activar efectos de monstruos. Creo que esto ya es un muy buen golpe para el metajuego. Creo que las únicas decks que van a poder usar esto van a ser los decks de volteos porque en tu primer turno no va a ser nada más que colocar todo. Está bien. Y luego tenemos reiniciar. Solo se puede usar una vez después de que se roben las manos iniciales. Reduce tu mano inicial en uno y luego vuelve a robar tu mano. Básicamente la condición de no robar se la pusieron al forajido y a esa le pusieron una nueva condición que es reducir la mano. En la hora de empezar con cuatro tendrás tres nada más. Pero además no puedes invocar monstruos de modo especial ni activar efectos de monstruos hasta el final de tu mainframe. Lo mismo que aquí. Haría la misma condición. Y lo mismo para todas las habilidades que garanticen ciertas cosas en tu mano. Especialista en magia garantizaba mágicas. No puedes invocar de modo especial ni activar efectos. Trampero garantiza trampas. Lo mismo. Mis cartas de monstruos garantizaba monstruos débiles. Bueno, debajo del nivel más bien. Comienzo fuerte. Garantizaba también monstruos de alto nivel. Lo mismo. No puede activar efectos nada. Básicamente Konami fue un paso adelante. Ahora sí ya todo lo que garantice algo en la mano ya tiene esa condición extra. Muy bien por parte de Konami. La verdad es que siento que está perfecto como está dejando las habilidades ahora. Ya no me falta potenciar más habilidades porque nada más tenemos tres potenciadas. Pero bueno, esto poco a poco. Eso es todo por esta lista de cartas prohibidas y limitadas. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Ups, quería verla lista otra vez. ¿Creen que Konami fue justo? ¿Creen que debió haber salido más cosas de la banlist? ¿Creen que debió haber metido más cosas? Ya que en mi opinión creo que debió haber tocado también al deck Onomat. Por lo menos la carta que habíamos dicho. Yo sé que muchos querían que tocaran la habilidad pero siento que es muy pronto. Ya que todos los demás decks de cierta manera fueron tocados. Noble Knight fue tocado con la habilidad de equilibrio. Desperado también. Entonces, pues sí. Prácticamente todos los decks fueron tocados. Excepto Onomatopeya. Bueno, también el deck de agua. Y creo que Blue Eyes, pero sé que la mayoría se va a quejar por Blue Eyes pero la verdad es que no es tan poderoso. Como dije, aunque fue el deck más usado en la Copa KC en el Top 100 fue de los menos usados. Básicamente, el peor enemigo de Blue Eyes es sí mismo. Porque sus bricks son grandes. Vale. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejar el like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Sino Unhecho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Chau! 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 Chau!